Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al acudimiento del día número cero, a la partida de los juegos, el día inaugural, en la noche se llevó a cabo la ceremonia de apertura con la presentación de los 206 países, bueno 206 equipos digamos a participar porque son creo que 205 países, 206 con un equipo que corre como atletas individuales y un 207 de atletas refugiados, diríamos que hay como dos equipos extra, los refugiados y los independientes muy bonita la apertura, chéverísima, pues digamos que estuvo como en varias fases, hubo una fase de presentación de los países donde ingresaban al estadio Maracaná y pues eran aplaudidos por la gente que se encontraba allí, entre los más aplaudidos pues España, Portugal, me pareció curiosísimo que cuando entró Portugal todo el mundo empezó a gritar y aplaudir y pues claro, no había quedado en cuenta que Brasil debe tener unos vínculos con Portugal muy grandes porque pues ambos comparten muchísimas cosas, su idioma y además que unos son descendientes de otros, digámoslo así, se me hace raro porque yo no sabría si llegara aquí un equipo español a Colombia y le diéramos el mismo recibimiento, no creo porque de hecho nosotros aquí nos enseñan toda la vida a ver mal a los españoles, a verlos como unos ladrones, como que vinieron aquí a robarse el oro, a matar a los nativos y siempre es como una percepción muy negativa, entonces me pareció curiosísimo que cuando entrara Portugal tuviera un recibimiento tan aplaudido, entonces me pareció muy curioso y bueno, delegaciones como España, Estados Unidos, fueron súper aplaudidas cuando entraron los refugiados muy aplaudidos también, cuando entraron los independientes que no representan ningún país también, las delegaciones muchísimas llevaron unos trajes típicos y otros unos trajes, digámoslo así, exclusivos, como fue pareciera también una pasarela de moda, pero también una pasarela de tradición de lo que cada país es, muchos reitero, llevaron un traje típico representativo de su país, algunos otros pues llevaron de todos unos diseños exclusivos, pues como el caso de Colombia pues digamos que llevó una mezcla, un sombrero volteado que es uno de los símbolos que representa sobre todo la parte norte de Colombia y un vestido de una chaqueta amarilla y un pantalón azul y una falda azul, las mujeres, a muchos llevaron pues unas sudaderas con los colores de su país, otros unos trajes típicos, la mayoría de las mujeres, digamos lo que se vio fue pantalón y una chaqueta, una chaqueta, un blazer se le puede decir, muchísimos países como Argentina, por ejemplo fue vestida así, Colombia, muchísimos con corbata, raro, pues le tomo la corbata, por ejemplo aquí en Colombia es como para actos muy serios, como muy de oficina, como muy, sí, muy de oficina, muy de presentarme, muy empresarial, me parece a mí, pero ella pues se presentó bastante la corbata que pues de todos modos es una pieza utilizada para presentaciones, ¿no? para uno poner una, ponerse un vestido para presentarse ante alguien, digámoslo así, y bueno, estuvo bien porque se estaban presentando ante el mundo, los discursos que se dieron de apertura, muy enfocados en la diversidad, que es lo que más me ha gustado, el respeto por la diversidad, la multicultura, ¿cómo mucha gente dentro de un país, dentro del mismo país, como el caso de Colombia, nosotros aquí los del norte son totalmente diferentes a los del centro y totalmente diferentes a los del sur y los del centro del país son diferentes a los del centro de más hacia el occidente, por ejemplo, que serían los países y en el mismo centro hay, o sea, somos 30 departamentos y cada departamento es muy diferente uno de otro, entonces, así mismo en el mundo, pues hay una, una multiculturidad, no, estoy inventando palabras, eso no debe existir, bueno, continuo, la ceremonia espectacular, Brasil mostró enfocándose otra vez en la naturaleza, me recordó la ceremonia de los, del mundial de hace dos años, que yo sé que a la gente no le gustó, pero ahí me encantó, otra vez mostrando el enfoque en la naturaleza, en la amazonía que ellos tienen, en el respeto por la tierra, en lo del cambio climático, se enfocaron muchísimo en, en todo esto que tiene que ver con conservación del ecosistema, de ecosistemas, también dieron un enfoque, digámoslo así, de lo que son las favelas, que fue el escenario de fondo, pusieron, bueno, tienen que verla, yo estoy describiendo algo general, de pronto para los que no vieron, pero las favelas estuvieron presentes, como siempre están presentes de Brasil, en las películas, en todo lo que uno conoce de Rio de Janeiro, siempre tienen que pasar las favelas, lamentablemente siempre pasan la parte mala, aquí en este caso, que es por ejemplo donde se esconden las pandillas, donde se esconden los malos, pero en este caso presentaron lo bueno, que es su gente, la verdadera gente que vivía allá, con sus bailes, incluso tienen un baile típico de las favelas, como se vive en una favela, la gente que vivía allá, todo muy chévere, cada delegación de cada país venía encabezada por un ciclista, pero digamos, este ciclista llevaba, era como una carroza, como de, que vende cosas, vende como frutas o plantas, entonces era como un carrito de ventas, pedaleado por un ciclista, luego venía la delegación y al final de cada delegación iba como una banda de música, de música rumbera, por así decirlo, una bandita de 4 o 5 personas, que tocaban sobre todo bastantes tambores, en alusión pues a todo esto que es la zamba, que más hubo, un enfoque totalmente en la naturaleza, cada deportista tenía, digamos, la misión era sembrar un árbol, entonces les dieron una semilla, que depositaban en unas, en unas, como se dice, macetas especiales, que recibían la semilla, que luego será plantada, todas las delegaciones también venían con un abanderado, que era el representante, digamos, principal de su país, y este, y al lado iba un niño, un niño brasilero, con una planta, todo, todo totalmente enfocado en la preservación de la naturaleza, el cuidado de nuestro planeta, como ya lo dije también, de echarle ojo al calentamiento global, el crecimiento de los mares, el derretimiento de los polos, todo, todo, todo este tema, excelente, excelente, muy bien tratado, muy bien llevado, dejando en claro que los juegos tienen también un mensaje, ¿no?, y una misión, o sea, no solo venimos aquí a ver quién es el que más corre, sino también quién es el que más corre rápido, pero también decimos que tenemos que cuidar el planeta, que tenemos que respetarnos unos a otros, y bueno, cantaron, hubo canciones pues, de autores locales, yo realmente desconozco, pero esa música es muy bonita, a veces por ahí, de vez en cuando pongo una canción brasilera, se presentó también Giselle, su quizás principal modelo de Brasil, no es raro, no es raro que no, no vi fútbol por ahí, pues Brasil, cinco veces campeón del mundo, debió haber sacado un baloncito por ahí, una especie de homenaje a Pelé, tampoco lo vi por ahí, no sé, no vi a Pelé, no sé, no sé por qué no estaría por ahí, pareció curioso que todo mundo viera un homenaje al fútbol, ¿no?, porque Brasil es pues amba, fútbol y playa, y pues es lo que a lo menos uno ve desde por acá, pero bueno, nos vendieron otra idea, y quizás para ellos la idea del fútbol no es lo que quizás nosotros vemos desde afuera, y ellos quizás piensan que es más importante de otras cosas. La ceremonia es lindísima entonces, para que la vean, la veamos, también un homenaje a la aviación, Brasil parece ser que fue uno de los pioneros en la aviación, con los comienzos de los 900, de 1900, y pues eso, este, se representó ahí como en una especie de avión, avioneta de las primeras que hubo, como de tela, saliendo del estadio, salió por encima del estadio, y recorriendo río de llaneiro, por ahí sobrevolando los principales barrios de la ciudad. Bueno, eso en general, el pebetero pues entró al final, finalmente ya toda la antorcha olímpica, llevada por, solo reconocí a Guga, que fue un extenista, luego fue otra señora que no recuerdo el nombre, que es una de las principales basquetbolistas, y luego un maratonista, que contaba ahí la anécdota que perdió la maraton de 2004, cuando iba de primero y llegando a la meta, un aficionado extremista, lo cogió y lo sacó de la vía, y no le permitió ganar la carrera. Entonces, bueno, le rindieron un homenaje. Bueno, esto en general, digamos, la ceremonia de apertura, la parte que quizás más me gustó, y es curioso, fue la parte donde rindieron, como si se rindieron un juramento, a los preceptos olímpicos. Entonces, se presentó un deportista para rendir juramento, y es donde decía que, por ejemplo, iba a correr de una forma legal, sin usar drogas, y dando lo mejor de sí, y siendo totalmente honesto. Luego, este, juró el, ¿quién fue el siguiente? Los árbitros, un representante de los árbitros, diciendo que iban a ser, pues, equitativos, imparciales, y luego, una técnica, representando a todos los técnicos, directores técnicos de los deportistas, diciendo también que, sobre todo, pues, la honestidad, sinceridad, legalidad, que iban a preservar. Y, pues, lindísimo, y me acordé, cuando yo veía ahí al jugado, al correo, al, el que era, bueno, no sé lo de qué deporte era, el deportista, jurando, yo pensaba en Rusia, ¿qué estarían pensando los rusos que estaban ahí sentados? Pero no los deportistas, los dirigentes, porque ahí estaban, de cada país, habían como dos representantes, ellos que son tan culpables del doping que está ocurriendo en Rusia, y no solo en Rusia, en muchos otros países, ¿qué pensarán? ¿qué pensarán? ¿qué pensarán? ¿qué pensarán Alan Sandstrom de, de estas cosas? O sea, cuando se hace ese tipo de juramentos. Entonces, solo se me ocurre pensar, esperar, digo, que ojalá no salga nadie positivo, es feo que entregan las medallas y luego digan, no, esta tal persona resultó dopada, entonces le quitamos la medalla, sería feísimo, horrible, esa parte sería desastrosa para los Juegos, o que un técnico hizo trampa, o que un árbitro pitó algo a favor de alguien, entonces, esa partecita me pareció lindísima, lindísima, el presidente de Brasil, que entiendo que es un presidente encargado por el lío tan tenaz que está en Brasil, con su presidenta envuelta en un, en un, ¿cómo se dice? Está pendiendo de un hilo, porque creo que le quieren hacer unas elecciones para ver si las sacan, como una especie de referendo para tratar de sacarla. Fue a decir algo, fue a decir como que bienvenidos a los Juegos o algo así, que Brasil los acoge, no lo dejaron hablar, no lo dejaron hablar, los chiflaron, no me parece, no me parece esa la actitud, así sea un político el que esté hablando y la política quizás es la, lamentablemente tiene la reputación más baja entre todas las profesiones quizás. Igual merece respeto, y estamos rindiendo un homenaje a la tolerancia, a todo lo que es la multicultura, y que no se respete que alguien hable, siendo él el presidente de ese país, el que puso la plata para que todos estos juegos fueran posibles, no es justo, no es justo, no habla bien de uno, que estemos ahí jurando una cosa y haciendo otra, entonces eso también no está bien, parece que eso no está bien. No lo dejaron hablar, lo chiflaron y le tocó callarse, pues igual él como que solo tenía, eso ya se sabía, eso ya se sabe, aquí en Colombia hubiera sucedido exactamente lo mismo, si aquí nosotros preparamos algo y el presidente, cualquier presidente que sea, no importa que sea el actual, cualquiera va a hablar, seguro, seguro lo chiflan y no lo dejan hablar. Y si es en una ciudad y va a hablar el alcalde, exactamente lo mismo, o sea, nosotros también, aquí en Colombia se vive exactamente igual, no hay respeto por las autoridades locales, sean ellas presidentes, alcaldes, concejales, senadores, congresistas, acá hay cero respeto, no hay tolerancia en el respeto por ellos, y eso que ellos son los que mandan en la ciudad. Entonces, me pareció ese el punto negro de la ceremonia, del resto todo lindísimo al 100%. Bueno, listo, de los juegos yo podría decir muy poco, aunque estuve mirando, pues simplemente se llevaron las, se hizo el tiro con arco en individual masculino, individual femenino, equipo masculino, equipo femenino, de tiro con arco en la clasificación, el ronda de clasificación, donde pues algunos, sobre todo atletas mexicanos, se ubicaron por ahí 10, 12, alguna colombiana también se ubicó como 14, por ahí, un chileno también le fue muy bien, se ubicó 13 en su individual, y esta era la ronda apenas clasificatoria, como para ver quiénes pasan a la, cómo se ubican en la siguiente ronda, entonces aquí todavía no ha pasado nada, no se han entregado medallas, lo único destacable es que un subcoreano, y bueno, no tengo aquí su nombre, siempre rompió el récord mundial, hizo 700, yo entiendo que 700 de 700, o sea, yo no, de lo que estuve viendo como que ya no se puede hacer más puntos, porque es que metió todas sus, sus flechas en el punto amarillo, en el, en todo el centro de la, creo que es amarillo, si no estoy mal, entonces, pues, si fuera por entregar el oro, ya él se lo llevaría, pero me imagino que tiene que seguir así, hasta la final, entonces, hasta ahora, pues, clasificándose por ahí, el equipo, en equipos está Colombia y México participando en damas, y en individuales, como les dije, está alguien de Chile, República Dominicana, México, Colombia, Brasil, por ahí de lo que pude ver, ¿listo? Y en el sábado, en el día uno, pues vamos a tener muchísimos deportes, como la segunda fecha del fútbol femenino, ya la entrega de medallas en cuanto al ciclismo de ruta, y demasiadas otras actividades con el tenis, ya arrancan en forma los juegos, ya se están jugando bastantes, vi que ya está, ya está el remo, ya empiezan en forma los juegos, así que, bueno, me faltó hablar muchísimo, muchísimo de la ceremonia de apertura, pero bueno, espero hacerlo por ahí en otra ocasión, a medida que vaya relatando estos juegos. Los invito a ver, ya hoy se entrega la medalla de ciclismo de ruta, donde los colombianos son favoritos, favoritos, en serio, en serio. Es que a veces a uno le dan un favoritismo que no se merece, en este caso, sí, Colombia es su favorito, de verdad. Lamentablemente, los demás equipos, pues, no tienen... La carrera es totalmente montañosa, la etapa es muy montañosa, y encaja perfectamente para los colombianos, más no para, por ejemplo, los argentinos que llevaron tres personas muy buenas, como por ejemplo Richese, que es especialista en el sprint, no sube muy bien, entonces no está para ellos, para los argentinos, ni el chileno que fue, ni todos los demás, incluso europeos. A Colombia le encaja muy bien, esto estaría entre Colombia y España, al parecer, yo le apunto bastante a Valverde, de Colombia cualquiera podría ganar, le apunto bastante a Pantano, me parece que Pantano podría ser la llave ahí, la clave, y bueno, esperemos a que ocurra lo mejor y que ganemos medalla, todos los latinos y españoles. Que estén muy bien, nos vemos luego, chao. Que tengan buen día. ¡Gracias!